¿Qué onda muchachos? I'm Sabino, mi nombre es Sabino y el día de hoy vamos a ver las 33 cosas que no conocías de Costa Rica incluso tú siendo costarricense, dudo que tal vez conozcas estos 33 datos súper interesantes de este país que cabe destacar a medida que voy leyendo en el artículo, me voy interesando demasiado por Costa Rica de verdad que me suena a un país súper hermoso y el país como tal globalmente ha tomado decisiones bastante interesantes ya se las voy a contar, coméntame abajo en los comentarios cuántas de las 33 sabías o tenías conocimiento para ver tu conocimiento con Costa Rica, ¿está bien? Y bueno, pásale este video a cualquier costarricense que conozcas pura vida mae. Bueno, sin más dilatación está bien, ya sabemos que Costa Rica es un país que está en Centroamérica bueno, vamos a descubrir más datos acerca de ella. Dato número 1, ¿sabían que Costa Rica fue el primer país en abolir su ejército? y es que sí muchachos, Costa Rica abolió su ejército en 1948 y desde entonces ha destinado esos recursos a la educación y la salud esto me parece súper importante, o sea, si todo el mundo replicar el ejemplo de Costa Rica en este caso wow, de verdad que tendríamos mucha salud y mucha educación porque de verdad todo lo que tiene que ver con el ejército es muy costoso pero bueno, ¿qué te puedo decir? Conflictos entre personas que crean guerra, no vamos a hablar de eso pero qué bien por Costa Rica Número 2, Costa Rica fue el primer país en el mundo en funcionar solo con energía renovable en 2017 Costa Rica logró funcionar exclusivamente con energía renovable durante 300 días continuos gracias a su vasto potencial hidroeléctrico, geométrico y eólico este hito lo posiciona como un líder global en la sostenibilidad cabe destacar que Panamá, en pleno no me, en Cocle, en la provincia de Cocle no sé, yo siempre tengo que meter en Panamá los videos pero está el parque eólico más grande de toda Centroamérica o de toda Latinoamérica, no sé está bien grande pero bueno, me imagino que Costa Rica lo tendrá como más en todo el país Número 3, Isla del Coco, patrimonio de la humanidad la Isla del Coco es uno de los parques nacionales más remotos y menos conocidos de Costa Rica está ubicado en el océano Pacífico y es famosa por su biodiversidad marina es patrimonio de la humanidad por la UNESCO Número 4, el país más estrecho entre dos océanos Panamá evidentemente también, puedes ver ambos océanos en Costa Rica también digamos, está muy cerca pero al parecer más estrecho el más estrecho de la región de Centroamérica entre el océano Atlántico y Pacífico lo que hace posible ver ambos océanos en un solo día con un poco de esfuerzo en Panamá también Número 5, mayor diversidad de orquídeas en el mundo Costa Rica tiene de todas las especies del mundo 1.400 la que representan un 10% de todas las orquídeas del mundo pero vaya, para el pedazo de tierra que tiene Costa Rica 10% es demasiado, de verdad que sí Número 6, Laura Chinchilla, la primera mujer presidenta a ver, si sabían esto, probablemente los chicos siguen en 2010, Laura llegó a ser la primera presidenta de Costa Rica fue un hito totalmente en el país Número 7, un refugio de tortugas marinas La costa del Parque Nacional Tortuguero es uno de los sitios de anidación más importantes para las tortugas verdes del mundo Increíble El Tico Times Sí, como en New York Times Periódico en inglés más antiguo de Centroamérica Fundado en 1956 El Tico Times es el periódico en inglés más antiguo de la región proporcionando noticias y análisis a la comunidad agloparlante y a los expatriados en Costa Rica Número 9, uff, estos datos me gustan porque los récord Guinness me llaman demasiado la atención Récord Guinness en la elaboración del café A mí no me gusta el café, pero al parecer Costa Rica hizo una taza de café muy grande A ver, 18.000 litros de café preparados en una sola taza en 2019 Uff, 18.000 Creo que uno se puede ahogar Uff, literalmente, tú te puedes ahogar en 18.000 Uff, es demasiado Cool A mí me encantaría romper un récord Guinness Tal vez rompemos uno, ¿eh? ¿Qué dicen? Número 10 El Museo Nacional de Costa Rica Historia en un cuartel El Museo Nacional de Costa Rica está ubicado en el antiguo cuartel militar el cuartel Bellavista que fue desmilitarizado Tras la abolición del ejército este museo ofrece una rica colección de artefactos históricos y culturales Número 11 Brian Ruiz Ícono del fútbol costarricense Brian Ruiz, conocido como el capitán es uno de los futbolistas más destacados de Costa Rica Ha sido un pilar fundamental en la selección nacional y ha jugado en varios clubes internacionales de prestigio Ay, ahorita estamos con lo de la Copa América Panamá hace que ha ganado así que está cool Bueno, creo que perdió en una pero como que metió un gol súper cool Yo no sé de fútbol Yo no sé de fútbol Espero que gane Panamá o Venezuela Espero que gane uno de los dos Número 12 El Bosque Nuboso de Monteverde El Bosque Nuboso de Monteverde es una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo con más de 2.500 especies de plantas y cientos de especies de animales Increíble Número 13 ¿Sabían ustedes que Costa Rica es el país que más parques tiene por kilómetro cuadrado? Pues sí Este dato me voló la cabeza En Costa Rica hay muchos parques para el tamaño Evidentemente no es el que más tiene pero en comparación al tamaño en porcentaje es el que más tiene Una locura Número 14 Feria Tecnológica de Costa Rica La Feria Tecnología y Ciencia del Instituto Tecnológico de Costa Rica es una de las más importantes de la región destacándose por sus innovaciones y proyectos científicos Número 15 La escuela pública más antigua de toda Centroamérica A ver, o sea, mira vemos por esto que bueno, esto fue en 1842 bastante antiguo vemos que Costa Rica bueno, fue pionera en varias cosas ¿no? en algunas Número 16 El bioluminiscente golfo dulce en la costa sur de Costa Rica son conocidas por su biluminiscencia donde el plantón produce un resplandor mágico por las noches Editor, por favor colócalo es muy lindo en serio cada vez que conozco más de Costa Rica de verdad que me gustaría ir ¿y a dónde? wow o sea, se ve que tiene muchos lugares súper interesantes Número 17 Política de educación gratuita y obligatoria Costa Rica fue uno de los primeros países de América Latina en implementar una política de educación gratuita y obligatoria en 1869 bueno, claro también tenía una de las primeras escuelas ¿no? Número 18 Volcán Poas uno de los crátares activos más grandes de todo el mundo sabían ustedes que en Costa Rica el volcán Poas ubicado en el Parque Nacional del Volcán Poas tiene uno de los crátares activos más grandes del mundo es una atracción turística popular y un importante sitio de investigación geológica Número 19 Carlos Alvarado el presidente más joven en 2018 fue elegido a una edad de 38 años cabe destacar que me imagino que como en Costa Rica al menos en Panamá creo que tienes que tener como 35 años para ser presidente así que 38 es estar bastante joven me imagino que en Costa Rica también es algo similar Número 20 Parque Nacional Corcovado una joya de biodiversidad el Parque Nacional Corcovado en la península de Osa es considerado una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta National Biographic lo ha llamado como el lugar biológicamente más intenso del mundo que hasta se me paran los pelitos de verdad eso está cool sería genial visitar el Parque Corcovado Coméntamelo abajo en los comentarios si de verdad lo has visitado está cool de verdad que me encantaría visitarlo Número 21 Récord Guinness por la mayor clase de yoga creo que 3.000 personas sí correcto 3.000 participantes en el 2017 rompieron este Récord Guinness oh 2017 igual que el otro Récord Guinness creo que el presidente o la persona que estaba tomando como esas decisiones en Costa Rica en el 2017 le gustaban bastante los Récords Guinness porque rompieron varios Número 22 el Teatro Nacional un monumento cultural inaugurado en 1897 el Teatro Nacional de Costa Rica en San José la cual es la capital es una joya arquitectónica y cultural conocido por sus espectáculos de alta calidad y su impresionante diseño neoclásico Número 23 el Parque Zoológico Simón Bolívar ubicado en San José este zoológico es uno de los más antiguos de América Latina fundado en 1921 y alberga una gran variedad de especies autóctonas y exóticas Número 24 Franklin Chan Díaz pionero espacial Franklin Chan Díaz es un astronauta costarricense estadounidense ha realizado 7 misiones espaciales con la NASA y es un pionero en el campo de la propulsión espacial Número 25 el Festival Internacional de las Artes el FIA este evento cultural bienal en San José reúne artistas en todo el mundo y es uno de los festivales de arte más importantes de América Latina Número 26 gran diversidad de mariposas Costa Rica alberga más de 1200 especies de mariposas lo que representa alrededor del 10% de todas las especies conocidas en el mundo la mariposa morfo azul es una de las más emblemáticas y visitadas del país lindísima Número 27 el Parque de la Sabana el Pulmón de San José este parque urbano el más grande de San José es conocido como el pulmón de la ciudad y ofrece un espacio verde crucial para los residentes Número 28 un país sin apellidos comunes al parecer en Costa Rica a diferencia de muchos países latinoamericanos no hay apellidos que se repitan masivamente digamos como el González que se vive en México o en Venezuela la diversidad de apellidos reflejan su historia de inmigración y mezcla cultural Número 29 el café costarricense un legado de calidad el café costarricense es conocido mundialmente por su alta calidad Costa Rica fue uno de los primeros países en Latinoamérica en desarrollar una industria cafetera y hoy en día exporta granos premium a todo el mundo bueno sin no ir muy lejos también Panamá y me imagino que como ellos comparten tierra de una u otra manera verdad y también tienen como una biodiversidad bastante rica al pesar de su tamaño en Panamá creo que creo que se da en búsquete en Chirquí no sé está uno de los cafés más caros del mundo evidentemente también lo puedes conseguir en la ciudad que es el café Geisha bueno no es el más caro el que se ha vendido más caro el producto panameño Número 30 el parque nacional Manuel Antonio aunque uno de los parques nacionales más pequeños de Costa Rica Manuel Antonio es famoso por su vieza escénica playas de arena blanca y rica biodiversidad siendo uno de los destinos turísticos más populares del país Número 31 la persona con más seguidores en las redes sociales es Keylor Navas el famoso portero de fútbol quien ha jugado en el Real Madrid y el Paris Saint Germain oh wow sí sí no tiene que ser muy importante nuestra persona más seguida creo que es Edge sí creo que es Edge y creo que está en el video anterior así que si no lo has visto puedes ver las 33 cosas que no sabías de Panamá también está interesante Número 32 Costa Rica tiene un récord Guinness en categoría de limpieza de playas también adivinen en qué año en el 2017 Costa Rica logró un récord Guinness al organizar la mayor limpieza de playas en múltiples lugares simultáneamente esta iniciativa involucró a miles de voluntarios y demostró el compromiso con el país de la conservación del medio ambiente y número 33 y última chicos el Festival de la Luz a ver si conocían esto celebrado cada diciembre en San José el Festival de la Luz es uno de los eventos más esperados del año con desfiles de carrozas iluminadas bandas de música y juegos artificiales este festival atrae a miles de espectadores y es un símbolo de alegría y el espíritu festivo costarricense me encantaría ir debería ir mira tal vez hagamos algo allá en diciembre mira que hay tiempo de prepararse a ver cuéntame si conocías estas 33 cosas de Costa Rica yo la verdad que no no la sabía yo muy poco sé de Costa Rica tanto así que aquí me pudieron haber dicho es el primer país en que fueron a Marte y yo ni idea pero de verdad que está muy interesante todo esto se ve que son personas como que se involucran bastante con todo lo que es el ambiente que no está aquí me parece raro que no lo colocaron ha ganado como el país más feliz de todo el mundo no en este año pero lo llegó a ganar cabe destacar que Panamá también pero creo que Costa Rica lo ganó dos veces si no estoy equivocado ahora ha sido Finlandia sé que Finlandia también ha sido muy feliz pero muchachos dime si te gustó este video coméntame abajo cuántas conocías o si conocías esto o cuál te impresionó más y me encantaría que ustedes me puedan decir si les gustan estos videos o tal vez quieren que haga otro acerca de otros países otros continentes déjenmelo abajo en los comentarios los quiero mucho en la otra mitad de ustedes voy a leer todos los comentarios bye i i i ¡Suscríbete!